estoy aquí, ya lo sabes aquí conmigo, aquí conmigo ahí viene murió vete al otro, vete al otro vete al delante que mamacuevo coño corre, corre, corre mmm, roto estamos feos nosotros mamacuevazo el ambom me ha acabado los fucking balas el tigre me ha acabado los fucking balas ustedes son mamagüe guay bolita dale para adelante no, yo no matame el tigre si bolita lo trae la bala porque me palo ahí si es triste que tú le empiezas a disparar un pana y se te acaba la bala y te rompe el culo ahí es triste vamos a subir policial un poquito ¿no? tu tienes para acá abelita toma una por lo menos que sea ven tomate a ver si encuentro aquí pavolta pedite entonces yo tengo 6 aquí ya encontré, ya encontré ya encontré una encontré una aquí ¿todo tenemos? cerca de los grado tenemos ¿sí? mira un bounty allí vamos a coger esa bala eso voy a buscarlo yo ahora mismo cuidado por aquí, esto por aquí, tiro el buco dale, dale, déjame ver en esta casa que hay bounty contract identified salud tía, no hay nada ay, adivina me pito la fuga el objetivo es eliminar el target vallet sniper, sniper, sniper voy a dejar la pita la buena aquí de una submachine buena, una maguerra voy, 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 voy y la pita la meta aquí, la M4, ¿emá? sabe qué deje, deje lado ahí SMG here una ya coge la maguerra ah, ok, nítido la maguerra vamos a romper si ya, ya la agarre ya la agarre ya la agarre ¿Qué placa? Armour aquí Armour aquí Ya encontré la placa aquí Es que hay una placa conmigo ¿Están adelante todavía? No se desaparten por favor Oye, tú eres el que va adelante Yo soy el que estoy atrás Tiene un palo rado Tiene un palo rado Pues venga Están aquí los cuartos ya Vamos aquí Vamos a ver Vamos a ver en contra Copy cash drop Check en los lados Esta zona es caliente ¿Tú vas a comprar el rado? Sácame una arma ¿Qué tú quieres? La arma también tiene silenciador Oye, no agarres a arma guerra Porque estamos en un lugar abierto No, no agarres a arma ¡Bien! ¡Bien! ¿Era uno solo? No Por ahora sí ¡Movement! ¡Habido uno! ¡Habido uno! ¡Habido uno por aquí! ¡Habido uno por aquí! ¡Habido uno! ¡Habido uno por aquí! ¡Habido ya! cayó por allá está por aquí aquí está la marca aquí está la marca bueno bueno voy a dejar aquí para pero que yo le había dado un tiro era yo tengo dos mira si tú quieres tratar la mía para que tú veas la que? trata esa para que tú veas dónde está? trata la marca de ahí ella tiene un brinco pero está buenísima pero se mueve bien vamos a montar no está bien tú no la abusas? no la voy a llevar entonces para ver que lo que deja ver no se mueve no se mueve déjame dinero yo no tengo vamos a montar me quedé sin sniper te quedaste con sniper tengo un sniper sí yo tengo el sniper vamos hay que subir aquí vamos ¿de dónde se va o izquierda? por aquí por el donde se sube oye por aquí por aquí a ver bueno sí es de lado vamos por ahí por izquierda por izquierda o derecha? por aquí por aquí por aquí por donde se sube a ver me va a poner loco tengo tiempo si hay un pendejo y arriba se echándolo no me quiero arrepentir esta pistola que cogí tuya vamos a ver si funciona no da buena porque con la mía yo lo doy heavy a la gente que se maten ellos señores vamos a hacer silencio subiendo mira para mí es que mire uno para atrás porque todo hay papá lo que han llegado ya no va nadie atrás no todavía si tiene un nuevo ese rápido no se ve en el baby yo estoy estoy mal poquito aquí baja para cambiar y que tú también el puesto ahí no yo todavía mira que yo traje villa aquí nadie me ve yo tengo aquí ni que la piedra aquí nadie me ve aquí bueno si tú le das lo vaso si tú le pega así no podemos ir por allá no podemos por allá atrás ustedes creen por la casa todavía ya estuve ahí hay una casa metida esa casa ese círculo ya esa casa me gusta más la casa está como que la boca manito que es que es un lío para después nos subir para cá vamos vamos subió a subir vamos subió vamos subió a pelear ahora pelea ahora pelea ahora pelea los tres juntos vamos por el lado izquierdo por el lado izquierdo por aquí atrás 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 estoy izquierdo estoy izquierdo agarramos el centro ahora pero voy a vivir no con el bounty que tapó el bounty esta caseta aquí arriba no yo estoy solo aquí adelante tengo tres tigres conmigo porque alguien tiene que darle la vuelta si hay gente con ustedes ahí cóctate tranquilo entonces dale su vuelta arriba buena toma arriba ahí arriba hay uno se va a tirar, está por ahí ya para que va no, ese tiro ya lo maté lo maté buenísimo, buenísimo, buenísimo buenísimo escucha paso para ti escucha paso abajo, están abajo están abajo no, están abajo y estamos adentro aquí, papá por lo paso de mencionar con el enemigo así eso que no me han puesto la puya esta que pone uno loco coge una puya de suelo ahí fue el diablo esta mira suena durísimo, loco para qué que sirve esa porquería porque yo no sé para qué sirve, se pasó ruido porque te da menos mira la gente mira mira la llánea mira la llánea mira la llánea mira la llánea abajo abajo un diablo no da mal acá metió uno cuidado estamos tirando a ellos allá 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 a ese me estaba llevando durísimo ya lo entraron a esta derecha eh, tenemos que hacer algo vamos a tener que tirarnos y meternos a esa piedra mira aquí salieron 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 confíralo falta el amigo confíralo 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 el amigo está atrás el amigo está atrás wow estoy sin bala me tiré por abajo Daniel ah 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 que es un equipo quedan dos tigres no puedo no puedo no puedo me jodí aquí no tiraron aquí a la derecha no lo puedo marcar me estoy poniendo placa tengo un poste tengo un poste estos maricones no fallan pero donde que están locos marcalo para yo saber no puede por ahí están yo tengo un clúster voy a tirar el clúster tiralo 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 apura 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 el tonto tuye Melvin está por el tigre ya fue el mío ya oh no no ese tigre el diablo loco que maldita corría que maldita corría di yo loco no de arriba no están en izquierda ahí no están hay nadie están en el izquierdo lo veo atrás salió por atrás viene que de solo si eso lo que da si, deja que avance el chico, vamos a ver vamos a ver es como ven a este juego lo acabamos yo chicos, tienen que ver esta mierda yo Melvin, le dice el patate del digger Yo no sé, yo no sé, yo dije, me voy ganando hoy, I'm sorry, wow, pero este video, este video va a quedar duro, duro, duro. Buena mamá. Buena mamá. Y que si joder mucho. No, 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 no. Y hombre, tú tienes que ver con ese patriarcado, mi amor. Qué es la verdad que quedó dura. Ese es el tigre. Finishing. Flawless victory. Finishing. Flawless victory. ¡Víctor! Este hombre suena, hermano.